¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. El otro día conseguimos la Echo Demon Age y hoy voy a hacer un vídeo probando si realmente merece o no merece la pena. La precisión es baja, el alcance muy bajo, los controles reguleros, pero la movilidad bastante alta. Entonces, qué mejor mapa que probarlo en Sheetman. Esta es la que viene con el pase de temporada y vamos a ver un par de partidillas si merece la pena o no merece la pena. Vamos al lío, Echo Demon Age. Vamos a ver qué tal. No sé mucho de escopeta, pero habrá que probar si merece la pena o no. Así que vamos a ir un poquito tryharder, ¿vale? Ahora mismo quiere... Va un poquito lento. A ver si termina de cargar. Voy ahora mismo desde la cadera, ¿vale? Porque realmente voy en plan destroyer. El alcance es una mierda, por lo tanto hay que ir a destroyer y de cadera. Hay que ir a destroyer, ¿vale? Porque al tener distancia lejana, tú tienes que acercarte lo suficiente para poder reventarlo. Porque si no le tienes que pegar siete tiros. Así, por ejemplo, ¿vale? Quería probar la escopeta, pero hombre, también vamos a hacer un poquito de presión con el helicóptero, ¿no? Se nos va a hacer todo... ¡What?! No, tío. Me ha cogido a mí de primo. Me ha cogido a mí de primo. Reventando ahí. De tal lejos no se puede. Hay que ir destroyer. Hay que ir... Full melee. Hay que ir a hierro. Pegándote, pegándote, pegándote. Vamos, pegadito, pegadito, pegadito. Pegadito funciona, pero como te separes un poco... Como te separes un poco... No sirve de mucho. ¿Veis que de lejos tengo que pegar 200 tiros? De cerca, relativamente, pues bueno, algún tiro pegamos. Cinco tiros. Demasiados tiros. Demasiados tiros, ¿eh? Hay que confirmar. ¿What? Ah, el Vítol es del equipo contrario. Bueno... Es fácil sacarse un Vítol, ¿eh? Un Cheatman. Pero está hecha ya. Esto ya está hecho. GG. Vamos a ver de nuevo la eco. En la primera partidita hemos visto... Que hay que ir try harder para estar pegadito a los enemigos. Si no estamos pegados a los enemigos, difícilmente se mata algo con la eco, ¿vale? La eco es para ir... Muy pegado a los enemigos, ¿vale? Si no estamos pegados a los enemigos... No hacemos nada. Hay que ir muy pegados a los enemigos, ¿vale? Realmente... Vamos a tirar el... El UAV para acercarnos. No... No me jodas, crack. No me jodas, crack. Es que... Es que... Ya os digo, la... La... La eco es para ir de cerca, ¿eh? Porque de lejos... Por lo menos la configuración del demonage... Del ojo de demonio no... No va muy fina. Es complicada. Es muy complicada. Pero bueno, vamos a... Vamos a ganar la partidita. Vamos a hacer un poquito de presión con el... Helicóptero. Vamos a recargar. Helicóptero presiona. No, si de cerca... De cerca... De cerca es una bestia. Como yo creo que casi con cualquier escopeta. Así que bueno... Hasta aquí el vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Hemos intentado utilizar... O hemos utilizado, mejor dicho... La eco para ver si merece la pena o no merece la pena. Mi valoración es que, por ejemplo... Para un mapa como Cheatman... Merece la pena si vas tryharder. De lejos no vale de mucho. Por lo menos con la configuración que viene por defecto personalizada del Battle Royale. Y bueno, espero que os haya gustado. Que os haya servido. Si es así, porque le deis un pedazo de like. Que compartáis y que os suscribáis. Para que pueda seguir subiendo más contenido a YouTube. Y para que pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.